Muy buenas chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión a un vídeo la verdad bastante interesante El cual os debía, por supuesto, si lo recordáis, hace unos cuantos días me tocó un accesorio legendario En mi primer suministro de Call of Duty Black Ops 3, la suerte de Alpha regresa también en este juego Pero bueno, el caso es que os debía un life jugando con ese accesorio Pero recordáis que no tenía ni lo suficiente para ponerme ese desefundado legendario Hace falta conseguir la Seiba y por fin, chicos, ya la tengo en mi poder De hecho, fijaos porque aquí voy a equiparme directamente el accesorio legendario Ahí lo veis, chicos, accesorio legendario Alpha, esto que hace, modifica algo, ahora chicos, no veremos Porque sin más, pasamos con el life de hoy Vamos a ello Y aquí estamos, chicos, bienvenidos en esta ocasión al mapa de Fringe Estamos preparados con el accesorio legendario de la Seiba Sabía que iba a morir Nunca os pasa eso, en plan de que, ¿sabéis que va a pasar algo en Call of Duty antes de que suceda? Por ejemplo, con el caso de las muertes A mí me pasa un montón, en plan fallo dos, tres balas y digo Ya está, Alpha, hagas lo que hagas, compañero Estás muerto Ojo, cuidado, este por aquí, este Pero, ¿cuánta gente ha aparecido, por favor? ¡Oh, increíble, chaval! Todo el spawn ahí Bueno, no hay ningún problema, que vamos a empezar con tranquilidad A ver si este es un mapa al cual me encanta Y os quería traer, por favor Doble asistencia, tío ¿Quién me lo ha quitado? El Rashet S21 con el sniper Ojo a este spot, chicos ¡Ojo a este spot! ¡Ojo a este spot! Que esto es muy bueno Nivel 16 Cuando consiga el fuego rápido con este arma Creo que va a ser el mayor candidato al mejor arma de Black Ops 3 Porque mata de dos balas casi siempre Creo que es una en la cabeza, me parece Y como digo, esto con buena cadencia es que es demasiado También la mano guard la han mejorado Pero bueno, como digo, os seguiré comentando Vale, perfecto Muy importante, chicos El tema de los spawns Conocerlos A ver por dónde viene la gente Creo que... He disparado de susto, eh Me lo he cargado de headshot Vaya, vaya potra, Alfa Vaya potra No se mueve tampoco nada este arma Es una maravilla De verdad, es una maravilla Vale De susto me ha dado el cadáver ese Perfecto Y un poquito de retirada, Alfa Que te la estás jugando demasiado Y no es plan Vale, vamos a ello Ahora os comento el tema de los accesorios y demás Por cierto, este fin de semana tengo pensado En un par de billos muy chulos Uno de ellos sería el primer abriendo suministros del canal Y el segundo me lo guardo Porque sería sorpresa Pero es algo que os dije que iba a subir Relacionado con temas de Black Osteres Como mejorar y demás Pero bueno Ya lo veréis Porque ya digo He conseguido mejorar mucho en las últimas horas Gracias a El buen uso, digamos Del minimapa Y el aprendizaje de los spawns Despiadado Es muy importante Pero bueno, como digo Ya profuncionaremos más adelante Ahora mismo, ¿qué hago? Tiro el paquete Es que es jugársela, ¿eh? Porque sé que el spawn está ahí Me la juego Me la juego Me la juego ¿Eso era un tío? ¿Eso era un tío? ¡Eso era un tío! ¡Eso era un tío! Ya están aquí ¡Me han olido! ¡Me han olido! Me han olido tirar el paquete Y otro por aquí Y otro por aquí Tío, ¿qué has hecho, Alfa? Te la has jugado, tío A una de las rachas Creo que estaba a una o a dos Es que siempre igual En este juego No os imagináis La cantidad de veces Que he perdido lives Por quedarme a una Ven aquí, ven aquí Muérete ya, por favor La cantidad de veces Que he perdido, digamos Lives y vídeos Por quedarme a una de las rachas ¿Eh? Pero exagerado En este juego Lo que me ocurre De hecho tengo muy buena Proporción O sea, creo que tengo Más de 2 40 o 2 50 No sé, por ejemplo Vamos, creo que me ha aparecido 14-3 Me parece 14-4 No está mal Pero bueno Si estáis viendo esto Es que algo interesante habrá Y como digo Pierde un montón de rachas Tan solo A una baja O sea, es que es flipante, tío Es flipante la La mala suerte que tengo yo A veces cuando estoy grabando En live Vale Como digo, tenemos la guadaña Esto sí que es mucho Me están liando Me están liando Me están liando Me están liando ¡Vaya turn on! Let's go, men! Sí, señor Sí, señor La guadaña es que es muy buena Me lo robes, amigo Sniper, tío Que ya me la has quitado antes Se parece ahora, por favor En la cara de más Para reírse de mí Dice Te... Voy a decir una cosa Pero aquí eso no se puede decir Vamos allá Sanguinari Cuidado, cuidado Amigo, esa cabecita Te la he quitado, eh Vamos a recuperar aquí esta posición Que es bastante buena Ahí arriba hay alguien Se le ve perfectamente Es que no se mueve nada Ahora se iba Es que no se mueve nada Con este accesorio desenfundado Alfa ¿Afecta en algo? Pues no, chicos La verdad es que no afecta en nada Y lo... Os lo quería decir Para que estéis tranquilos O sea, este accesorio No afecta en nada realmente Tan solo es una apariencia Pero este y el resto de... De los que puedes tocar Con los suministros Y eso me gusta Me gusta porque Digamos que no desbalancea el juego O sea, tan solo son apariencias Casi muero Jeje Tan solo son apariencias Y... Eso está guay Como digo No modifica en nada De hecho es mejor épico que legendario Espero que este fin de semana Me toquen cositas épicas Sobre todo camuflajes Eso está guapísimo De verdad O sea Los camuflajes épicos Animados O sea, he visto unas maravillas Que ojalá me toque algo De respuesta, eh Vaya suerte la mía Digo, me toca en plan ahí Una mothership O unos raps No, no, no Para nada No me voy de respuesta Vale, ojo a la situación Estoy otra vez A una de la racha Y se me escapa esto A ver, tranquilo, tranquilo Pequeño alfa Vale, a una de la racha Menos de una Realmente a media baja Una asistencia Ya sería suficiente Verás tú como ahora... ¡Uff! No, 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 no No hables alfa No hables No, 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 no Huye, 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 huye Vamos, vamos 25 puntos Por favor Por favor Ya verás tú ahora como muero Ya verás tú ahora como muero ¿Qué risa me va a dar? No, 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 no No muero, chicos No muero Despedado otra vez más Vamos a tirar esto por aquí Espero que el espectro mate Tan solo a uno Y con eso Será suficiente Me están bombardeando Como una máquina de guerra Tío, increíble Yo me pido de aquí Que es que no No quiero problemas Ojo al paquete que hay por aquí A ver si lo consigo robar Si lo conseguiré robar Ya te digo Ya te digo Vaya jugadita VSA Sí, señor Esto, chicos Era lo que yo quería Traeros al canal Este mapa Con un accesorio legendario Y un live De este estilo En el cual sí Empezamos bastante mal Entre comillas Bueno, tampoco tan mal Tan mal Vamos remontando Me la juego, eh O sea, es que me la voy a jugar Me la voy a jugar De dejarlo aquí, chaval En todo el mellaco Y me pido aquí a la derecha Que vamos aquí todo el mundo Vamos aquí todo el mundo Vamos, vamos, compañeros Veníos pa' acá Veníos pa' acá Ayuda, vamos, vamos Bueno, que ayudan y que ayudan Si tengo Tengo la seiva Con un accesorio legendario Ojo a la guadaña Ojo a la guadaña Que esto es muy bueno Que es que esto es muy bueno, chaval Que es que esto es muy bueno Están ahí al fondo ¿Han matado? Voy a tirar el paquete A ver si da tiempo a que A que caiga Las rachas como siempre Hinchándose El espectro es que es muy, muy bueno Y que nos tocará A ver si toca la madre Sí, cuidado, compañero Que casi te matas Vale, centina reforzado Y aquí mismo lo dejamos Ojo, Killcam 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 con la torre Que ya sí, señor Vaya pedazo de life Me ha encantado Chicos, quería deciros tan solo Que bueno, el tema de los accesorios legendarios Y demás No afectan en nada El arma tan solo son Apariencias Lo veo bien Para que esté equilibrado Vaya potra Cojo el paquete Y me toca la torreta Lo pongo ahí Y Killcam Vamos, Miquelao Vaya life, chicos Más guapo O sea, a mí personalmente Me ha encantado Y por supuesto Espero que a vosotros también Ahora la gran pregunta es Alfa, ¿cuánto has quedado? Habrás matado mucho Poco, hombre Hemos quedado primero aquí Con este personaje De Ripple Está guapísimo, ¿verdad? En azul En azul es que me encanta Es mi color favorito Pero bueno, la gran cuestión ¿Cuánto has quedado, Alfa? 38 a 5 Proporción de 7,60 Vaya pedazo de masacre Casi 40 bajas En duelo por equipos Bueno, chicos Poco más aquí Termina, digamos En live Con el accesorio legendario Espero que os haya encantado De ser así como siempre Un buen like Se agradece Y dicho esto Mañana, por supuesto Estaremos de vuelta en el canal Hasta la próxima Adiós